Yo sé que es un agradecimiento sincero, incluso sé que mi llamada no era necesaria, porque cuando gobiernas bien y cuando hay una relación de confianza, pues la verdad eso te da mucha certidumbre y yo creo que lo más importante es que le da mucha certidumbre a los madrileños. Pero yo creo que era necesario hacerlo, aún así. Yo creo que en política los gestos no sobran y más en momentos como los que estamos viviendo, en el que se están moviendo muchas cosas y en el que nosotros, José Luis y yo, tenemos decidido que todo el movimiento y toda la convulsión que sufra España, nosotros vamos a ser un refugio y vamos a dar seguridad a los madrileños. Sabemos que tenemos que acompañarles en un momento tan singular y tan difícil, sabemos la responsabilidad que tenemos como gobernantes y la asumimos, la asumimos en primera persona. Así que que tengan la seguridad los madrileños que aquí van a tener un gobierno unido y concentrado en lo importante. Y como he dicho antes, es que Madrid está muy por encima de las siglas PP, Ciudadanos, y muy por encima de los nombres José Luis y Begoña. Y muy por encima del nombre de todos los delegados que están trabajando bien, sin distinción de color, en esta Junta de Gobierno.